¡Uno, listo! 211 atletas tomaron parte de la carrera del Cerro Paraguas que se desarrolló en Buenavista de Rivas en Pérez Celedón. Juan Ramón Fallas fue el ganador de esta décima sexta edición. El tour elbeño Marco Calvo fue una de las gratas sorpresas conquistando el segundo lugar y Eliezer Garita fue el tercero más rápido. Hace como cuatro años nada la había podido terminar, muy dura el sol, hoy estaba mal preparado lo que era para el ascenso, pero manejé muy bien el ritmo, un poco de presión hasta la mitad, después de ahí la manejé ya la presión que llevaba Marco Calvo que no se me podía despegar. Manejamos una hora 22, cuando había puesto el récord una hora 20, eso fue lo que no me dio para poder bajar el récord. Andrea Zanabria sigue conquistando primeros lugares y ahora un récord. La de Sitio Gilda paró el cronómetro en 247.34, una nueva marca. El segundo lugar fue para Lucrecia Navarro. Muy bien, cuesta mucho, última cuesta mucho, muy difícil, poco difícil, ya fue bien, muchas gracias. Andrea, batiste el récord también, tenés un nuevo récord. Todo un éxito fue la carrera del Cerro Paraguas 2018.